Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla. En la neverita la medalla, con ese bikini mami tú te veo falla, falla, falla. Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla. En la neverita la medalla, con ese bikini mami tú te veo falla, falla, falla. Tu cuerpo pide calor, vamos pa' la playa ya salió el sol. Tu cuerpo pide calor, lo está apañado en sudor. Sigue bailando, que yo te sigo, peleando en la arena. Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela. Sigue bailando, que yo te sigo, peleando en la arena. Sigue bailando, que yo te sigo. Mami tú quieres candela, mami tú quieres candela. Mami tú quieres candela, mami tú quieres candela. Mamita dame candela. Anda con la ganga y se puso la tanga. Hoy es sábado de playa y de pachanga. Y si hay un problema se la saca de la manga. Selectiva, nunca se fanga. Yo quiero ponerle sunblock, me tienes en shock. Yo soy fiel a tus videos en Tik Tok. Bachata merengue, también escucha rock. Pero pone reggaeton y ya no tienes pa'. Sigue bailando, que yo te sigo, peleando en la arena. Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela. Sigue bailando, que yo te sigo, peleando en la arena. Sigue bailando, que yo te sigo. Mami tú quieres candela, mami tú quieres candela. Mami tú quieres candela. Mami tú quieres candela. Mami tú quieres candela. Mamita dame candela. Demasiado mini, hace ese bikini. Ella está buscando y lo que quiere es un rayo en el Lamborghini. Mucho hielo en el trago y rompe el Philly. A mí me dicen Ritala y ella Millie. Paren el bote, se sigue llenando el bote. Apretalo para que se note. Pa' el de botella y se forma el de pelote. Tra, tra, pa' que rebote. Vamos pa' la playa. Fin de semana y ella nunca falla. En la neverita la medalla. Con ese bikini, mami, tú te veo. Falla, falla, falla. Vamos pa' la playa. Fin de semana y ella nunca falla. En la neverita la medalla. Con ese bikini, mami, tú te veo. Falla, falla, falla. Tu cuerpo pide calor. Vamos pa' la playa, ya salió el sol. Tu cuerpo pide calor. Lo te apañado en su don. Sigue bailando, que yo te sigo. Peleando en la arena. Sigue bailando, que yo te sigo. Mami, tú quieres candela. Mami, tú quieres candela. Sigue bailando, que yo te sigo. Mami, tú quieres candela. 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 Señorita desde la base Lulo poderoso Cristian Remix PC The Game, baby